Nos vamos ahora al sur de nuestro país. La semana comenzó con la noticia de un derrumbe sobre la Ruta 43. Cuatro personas resultaron heridas en lo que pudo haber sido una tragedia. El desmoronamiento de una ladera del Cerro de la Virgen sobre la ruta. ¿Por qué se produjo? ¿Habrá nuevos derrumbes? ¿Se pueden prevenir? Se lo vamos a consultar a un especialista. Saludamos al licenciado Damián Grosch, que es geólogo especialista en evaluación y manejo de riesgo geológico. Y también estudioso de los deslizamientos en el norte de la provincia de Neuquén. Así lo estamos viendo, Damián. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Saludos a la audiencia. Bienvenido, Damián. La consulta primero es si te sorprendió la noticia del derrumbe cuando la conociste el lunes. Sinceramente no, no me sorprendió. Yo me encuentro desarrollando un doctorado en el norte de la provincia de Neuquén enfocado en procesos de remoción en masa, lo que se conoce como deslizamientos tanto de tierra y roca en las laderas de montaña. Y en este sector yo había estado una semana antes haciendo diversos análisis con distintos equipamientos, vehículos de riesgo no tripulado, drones, mediciones en campo, análisis de rocas. Y realmente pude observar que había distintos sectores, más de mil metros, con una alta susceptibilidad a deslizar. Por supuesto, no sabíamos cuándo, pero sabemos que estaban todas las condiciones dadas como para que este fenómeno suceda. Y de hecho, hace unos días tuvimos la desgracia de que ocurra este fenómeno. Digo desgracia porque lamentablemente había una familia haciendo dedo sobre la margen derecha de la ruta a metros de donde ocurrió y de hecho varias de esas personas resultaron afectadas. Así es, bueno, había menores, había una mujer embarazada. La consulta es por qué se da este derrumbe, cuál es el origen, qué provoca esta situación. Bueno, en este caso tenemos distintos factores condicionantes. Es una roca de Cretácico de más de 120 millones de años. Se caracteriza por ser areniscas que se encuentran en un plano inclinado. Básicamente podemos ver estratos en la ladera de la montaña que están inclinadas hacia la ruta que al abrirse, porque vale recordar para aquellos que no conocen, la ruta provisada en 43 sufrió una modificación hace dos años, donde la traza original quedó a niveles inferiores y por encima se creó una traza nueva para que conecte con un nuevo puente que se realizó en las proximidades de la localidad de Chosmalal. Entonces, en ese sector donde se deslizó existe un empalme y, bueno, tenemos la ruta más transitada del norte neuquino. Como decía, tenemos ciertas condiciones que cuando se abrió la ruta se dinamitó muchísimo ese cerro y se generaron fracturas, generó material suelto, que ante determinadas condiciones ese material terminó por caer. Estamos estudiando cuáles pueden ser los factores que detonaron el deslizamiento. Sabemos que no fue por precipitación en ese día, porque fue a las 12 del mediodía, el cielo estaba despejado, no fue por heladas, tampoco por sismos. Entonces, sospechamos que puede verse por una acumulación de precipitación. En este sector del norte neuquino, semanas antes tuvimos unos eventos atmosféricos realmente significativos. Tuve un río atmosférico que se caracterizó por precipitaciones abundantes durante un largo periodo de tiempo y ese puede haber sido un factor determinante que el agua que ingresó sobre las grietas terminó actuando como un lubricante en la base de la roca y terminó por deslizar. Y a su vez, también sospechamos que puede haberse dido las vibraciones de un vehículo pesado que se movilizó segundos antes y que puede haber actuado también en la ocurrencia de este fenómeno. Ahora, Damián, ¿no hubo un estudio geológico o de ingeniería civil previo a la construcción de la nueva traza que pudiera anticipar esta posibilidad? Realmente desconozco esa información, no estaría en condiciones de poder responderlo porque no lo sé en este momento. ¿Pero sería lo lógico? Sin dudas, sería ideal contar con este tipo de estudios, más cuando se están realizando detonaciones en un cerro que presenta condiciones favorables para este tipo de fenómenos. Si existe un estudio geológico previo, yo lo desconozco. Por supuesto, sería lo ideal que se haya hecho antes de realizar la nueva traza. Por el momento, sabemos de que el tránsito vehicular ha sido redirigido. Hay dos nuevas trazas en niveles inferiores. Como pueden ver ahí justo en imagen, la traza antigua de la ruta y donde se encuentra el camión de la... Perdón, la ambulancia creo que es, es la ruta nueva. Entonces, los vehículos están transitando por esa ruta vieja y también sobre la margen del río en unos caminos que se están abriendo. Al menos temporalmente. El volumen de material es de varias decenas de miles de metros cúbicos. Entonces, las tareas de limpieza de esas rocas va a llevar un tiempo y por el momento se está evaluando las condiciones actuales y qué se puede llegar a hacer para mitigar el riesgo para la población. Claro, y puede haber próximos... ¿Puede haber otros derrumbes? ¿Puede haber nuevos derrumbes? Sí, pueden existir nuevos derrumbes. Entonces, no solo en el sitio donde se deslizó, este es un fenómeno que se denomina deslizamiento de roca, es uno de los 32 tipos diferentes de deslizamiento que pueden ocurrir y las rocas que están en los niveles superiores están siendo sostenidas actualmente por estas rocas sueltas. Entonces, cuando se inician las tareas de limpieza, hay que tener muchísimo cuidado porque las rocas superadjacentes, o sea, las que se encuentran por encima, pueden caer también. Bien, además, vale recalcar que a 100 metros de ahí, el año pasado, también ocurrieron caídas de rocas y hace un mes también. Luego de la anteúltima caída de rocas, fueron colocados carteles para señalar al público que este sector es muy transitado peatonalmente y también en bicicletas y vehículos porque a unos pocos metros hay un sendero para ascender a la cima del cerro, que se llama Cerro de la Virgen, y justamente hay un monumento al cual la gente va para hacer un turismo recreativo religioso y que es muy popular a nivel regional, sobre todo, en el cual hay una muy linda vista no solo de la ciudad de Chocmalal, sino también de la confluencia de los ríos Purilugú y Neuquén. Claro, un lugar privilegiado. Bueno, ¿y hay manera de prevenir posibles derrumbes? ¿Hay algún trabajo que se pueda hacer para asegurar el tránsito por esa ruta? Sin ningún tipo de dudas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se están evaluando distintas opciones. Tengo conocimientos de que actualmente hay distintos representantes de diversas instituciones, no solo de la Dirección Provincial de Minería de la provincia de Neuquén, sino también del Servicio Geológico y Minero de Argentina, que están evaluando las condiciones actuales. Y además también estudios propios que estoy haciendo en el marco del doctorado en estos temas y justamente también en esta montaña. Entonces, es necesario profundizar los estudios para poder proporcionar datos que ayuden a prevenir a la población y a quienes toman decisiones para generar acciones positivas en el territorio. Bien. Damián, muchísimas gracias por visitarnos esta tarde. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Hasta pronto. El placer es mío. Hasta luego. Un abrazo.